Quítate las sábanas, porque es momento de despertar el programa de habla hispana de la Radio Latina de Luxemburgo, que te ayuda a iniciar el fin de semana con buen humor, entretenimiento, cultura y actualidad. Y con ustedes, Irene Barranco y Jesús Flores. ¿Necesitas una traducción o una interpretación jurada? Contáctame, irenebarranco.com Buenos días Luxemburgo y muy buenos días mundo, otro nuevo episodio aquí en despertar, despertar Luxemburgo desde mi casa. Y bueno, no lo hago solo, lo hago siempre acompañado de mi querida esposa que está atrás de la cámara en este momento. Y hoy junto a mí, como siempre, me acompaña la española más querida por todo Luxemburgo y ella es Irene Barranco. Hola a todos, no sé si soy la española más querida, pero sí, soy española y vivo en Luxemburgo. Y hago radio con Jesús, aunque bueno, últimamente estamos haciendo más YouTube, pero ¿qué tal? ¿Cómo estás Jesús? Yo encantada de estar aquí. Bueno, yo he estado muy bien, Irene. De verdad que esta semana nos sorprendió a todos en Luxemburgo porque hubo bastante frío, ¿no? Sí, pero a mí eso no me sorprende en Luxemburgo. Lo que me sorprende es que haga calor. Claro que sí, pero bueno, también del frío hubo un poquito de sol y se aprovecha porque lo importante es que no llueva, porque eso es lo más tedioso, pienso yo. Sí, exactamente, yo también odio la lluvia. Para la gente que pase por aquí por primera vez, que no nos conozca muy bien y diga, bueno, esto, pero ¿de dónde son españoles? Luxemburgo, él tiene un acento latino. Sí, correcto, todo eso es correcto, es que todo es posible. Resulta que Jesús es venezolano, yo soy española y estamos haciendo un vídeo, se llama Dispertar, es nuestra cadena, nos puedes encontrar en el YouTube, Dispertar Luxemburgo. Hemos hecho radio de momento, lo de la radio lo tenemos un poco apartado por motivos que hemos explicado en otro vídeo. Y ahora mismo estamos viendo Luxemburgo y por eso muchos de los temas que tocamos en nuestros vídeos son sobre Luxemburgo. De hecho, el tema de hoy, porque Judith nos ha dicho que hay que empezar con el tema, así que el tema de hoy vamos a hablar de estafas en Luxemburgo y cómo saber, cómo reconocer una estafa. Y yo concretamente me voy a centrar en las estafas en la inmobiliaria. Y yo en las estafas de las ventas por internet. Exactamente, en esas páginas donde vendemos un poco de todo, o en los anuncios para vender cualquier cosa, ahí también te pueden estafar. Exacto. A ver, yo no digo que en Luxemburgo te estafen más que en otros sitios, yo no lo sé, yo hace ya tiempo que vivo aquí en Luxemburgo y yo me he dado cuenta que resulta que el tema de la inmobiliaria, como ya sabéis, si habéis intentado pasar por el tipo de Luxemburgo, habéis visto que el tema de la inmobiliaria es un tema, bueno, de actualidad candente, creo yo, que a todo el mundo le cuesta mucho encontrar una vivienda, un piso, una casa, sea lo que sea, porque hay mucha más demanda que oferta. Eso. Y por eso yo creo que hay gente malintencionada que se aprovecha y hay estafas. Se aprovechan la necesidad, claro. Sí, vivimos estafas, como lo quieras llamar, pero yo ya con la experiencia he visto varias y por eso he reunido los puntos principales para que tú te puedas dar cuenta de que están estafándote y no llegues al punto a que te vayan a quitar dinero, porque muchas veces la gente puede perder 300, 400, 1000 euros. Sí, más incluso, sí. Sí. Así que, si estás de acuerdo, empezamos con eso, pero antes, por favor, suscríbete. Tenemos últimamente un nuevo formato, estamos haciendo vídeos más cortos, estamos en YouTube, intentamos tocar un poco los temas que pueda preocupar a nuestra comunidad de seguidores que va aumentando y si quieres formar parte de ella, por favor, suscríbete, anímanos en cualquier comentario que puedas hacer por aquí, por abajito del video. Y también si fuiste estafado en Luxemburgo, deja tu comentario hoy en día aquí. Manifiéstate, a lo mejor, podemos hacer una investigación policial, Jesús y yo, por la noche. Él ya está metido como para ir a espiar con los trismáticos por la noche. Y Judy es intérprete de la policía, así que tiene muchos contactos. Judy no, Irene. Ay, Irene. No, Irene. Esa se llama. Lo que pasa es que Judy me está viendo muy directo. Claro, es que Judy la tenemos justo detrás. A vosotros no la estáis viendo, pero a nosotros la tenemos muy presente. Así que, bueno, empecemos con los... Yo he preparado cinco puntos para que puedas reconocer una estafa. El primero es, en el anuncio, o sea, todo parece perfecto. Es exactamente el apartamento que estás buscando. Es la casa de tus sueños. Y da la casualidad que la persona que ha puesto el anuncio de ese apartamento no le interesa el dinero. Es que él ha heredado o ella ha heredado esa casa, esa mansión, ese apartamento, pero en realidad él vive en el extranjero. Lo único que quiere es una persona que se ocupe de la casa, que para, bueno, para que no se estropee, para que no esté abandonada. Exactamente. Pero el dinero no te va a perder, no te va a perder mucho. Entonces, ese es el primer punto. Todo parece perfecto. Es correcto. Segundo, por ejemplo, por dar un ejemplo, la última estafa que yo vi con mis propios ojos para una persona cercana que está buscando un apartamento, todo era, o sea, anormal de tan perfecto que era. En el anuncio incluso ponía que si querías sábanas o toallas, también te la podían ofrecer. Eso no, eso es un Airbnb o un piso, ¿sabes?, de cuando te vas de ocasiones. Pero si tú quieres alquilar un apartamento, ¿dónde te van a dar toallas? Y aquí Luxemburgo no te dejan ni las bombillas de las lápulas. Bueno, depende, claro, de los países, pero aquí en Luxemburgo no es normal. Bueno, el segundo punto es la disponibilidad. ¿Está disponible? O sea, si tú quieres ir a visitar el apartamento un domingo a las 3 de la mañana, como de casualidad, es el momento que mejor le viene a la persona que ha puesto la oferta para alquilar ese piso. O sea, perfecto, cuando usted quiera, cuando usted quiera. Eso no es normal. En Luxemburgo hay tanta demanda que los agentes inmobiliarios tienen poco tiempo, poca disponibilidad, y no te van a decir que sí a la primera cita que tú le propongas, sino que ellos más bien te van a proponer una hora, un día, y tampoco va a ser mañana. No es normal. Puede pasar, pero no es lo habitual. Entonces, si tú ves que estos 5 puntos se reúnen, no confíes mucho. El tercer punto, suele ser, suele recibir e-mails llenos de faltas de ortografía. Lo que pasa es que eso no sé si le va a ayudar tanto a nuestros seguidores porque al no sé, a muchos, al acabar de llegar a Luxemburgo no hablan francés todavía, entonces no se pueden dar cuenta de las faltas de ortografía. Pero si entendés un poco el francés, o si el e-mail te lo han escrito en inglés, suelen ser, de verdad, e-mails plagados de faltas de ortografía que ahí, bueno, no entienden nada. El cuarto punto es, en el intercambio de e-mails te vas a dar cuenta de que nunca responden exactamente a tus preguntas. Es porque son e-mails que son de copiar y pegar. O sea, no se van a molestar en leer tu e-mail y contestar a tus preguntas exactamente, sino que te van a enviar un e-mail que le han enviado ya 20 personas. Tienen plantillas y lo envían sin... Y tú te vas a dar cuenta que no es un e-mail muy personal contestando a tus preguntas y a tus dudas, sino que se lo han enviado a lo mejor a 20 personas para que más o menos pueda corresponder a todo el mundo sin perder mucho tiempo ellos, porque claro, tienen una vida tan ocupada. Eso es tapadores. Y bueno, el quinto punto, el último punto, y es el más importante que sepas, porque a veces decimos, bueno, pero como no conozco Luxemburgo, no sé lo que es normal. En Luxemburgo no es normal que te pidan un depósito, o sea, que te pidan un primer monto de dinero antes de ir a visitar el apartamento. Sí, o una reserva por visitar el apartamento. Sí, exactamente. Lo que va a pasar en estas estafas de inmobiliaria es que vas a ir, vas a estar intercambiando e-mails con la persona y cuando ya llega el momento de decir, vale, todo perfecto, entonces el domingo a las 3 de la mañana vamos a visitar el apartamento, todo bien, te va a decir, vale. Pero lo que pasa es que como tengo varias personas interesadas, si tú quieres bloquear el apartamento para que no se lo dé a otra persona antes, me haces, no sé, un depósito de 2.000 euros y entonces yo te lo guardo hasta el domingo. Si después del domingo no te interesa, yo te devuelvo el dinero. Que sepas que esos 2.000 euros no los verás más en tu vida. Sí, exactamente. Entonces, no dar nada antes de firmar un contrato. Sí, yo por ejemplo quiero acotar aquí esos puntos que viviré es siempre hacerlo todo a través de agencias inmobiliarias. ¿Por qué? Porque a veces las personas se aprovechan de la necesidad, entonces entran en las páginas de Facebook, en los grupos de Facebook que se ve muchísimo y preguntan, y ahí es cuando aprovechan ese momento de debilidad, ¿no? Y digo por qué la agencia inmobiliaria, porque todo queda por escrito, no importa que perdas un poco más de dinero, pero lo importante es que la garantía locativa es súper importante aquí, es el depósito que tú das cuando entras a un apartamento. ¿Te van a pedir dos meses? A veces son dos meses, incluso un poco, a veces son tres también, dependiendo del propietario, pero lo importante es que cuando te vayas de ese apartamento tú tienes que recuperar ese depósito que tú diste y muchas veces por no firmar contrato con una agencia inmobiliaria se pierde ese dinero simplemente porque no había nada escrito o mi amigo se peleó con ese contacto que tú me diste y bueno. Y ya se queda con el dinero. Exactamente. Y el dinero porque estamos hablando de 3.000 o 4.000 euros que... Claro, dos o tres meses puede llegar fácil a ese monto. Tienes razón Jesús, mejor hacerlo vía una agencia, pero mucho cuidado porque también a veces hay estafas en las páginas web de las agencias. Suele ser más, como tú has dicho, en los anuncios así entre particulares de Facebook u otras redes sociales, pero puede también pasar que pirateen una página web de una agencia inmobiliaria y también te encuentras estafas. Entonces hay que saber un poco cuáles son las costumbres del seguro y en cualquier caso te aseguro que lo normal no es dar un depósito para bloquear el piso antes de que se lo den a otras personas. Y bueno, pasando rápidamente a las estafas por venta en Internet, pasa muchísimo aquí en Luxemburgo y en los países alrededores como Francia y Bélgica. ¿Por qué? Porque existen personas que están en el extranjero y se meten en estos grupos de marketplace o en los mismos grupos de los países y estas personas que quieren vender a un objeto es siempre atacada por ese vivo, decimos en nuestro país. ¿Y cómo es atacada? Bueno, empieza el contacto de que, bueno, estoy interesado en la compra del producto, te puedo enviar el dinero por DHL, dicen. Y tú me envías el producto también por la post. Ese es el primer punto que tienen que saber. El segundo punto también es como dijo Irene, un poco parecido, es que es como, son templates que usan. Con plantillas que a la persona tú le escribes algo y él te responde. Inclusive tú puedes intentar hacer lo mismo simultáneamente. Es decir, imagínate que tienes otro producto y esa misma persona que te está ofertando tu producto también te está ofertando el otro que tienes ahí publicado. Y vas a ver que en la mail son los mismos. Exactamente. Otra cosa que también pasa mucho aquí en Luxemburgo es eso de que, por ejemplo, bueno, voy a buscar el producto hoy y te mando el dinero por la post, que de verdad suele pasar muchísimo, pero el dinero nunca llega. Entonces te quedas esperando a la persona y también el dinero. A veces pasa que para demostrarte que te han enviado, que ya te han hecho la transferencia, te hacen una captura de pantalla. Lo que pasa es que es falso. Entonces el dinero no te llega nunca. Eso, eso. Y de verdad también pienso yo que esos sitios como Marketplace no es solamente aquí en Luxemburgo, a nivel mundial, porque por ejemplo en mi país, Venezuela, se hacían muchas estafas por esos sitios de Internet. ¿Qué es lo que yo recomiendo? Bueno, existen ciertas plataformas donde se venden productos usados, no Marketplace. Porque yo me he metido para publicar mis productos y de verdad que suelen ser un poco más confiales. ¿Por qué? Porque existe un trato entre usuarios creados que tú puedes ver la reseña, si tiene bastante credibilidad de compra y venta y eso es lo que te ayuda a poder tener un poco de confianza con la persona que te va a comprar el producto. Vale, para recapitular, no todas las páginas son buenas. Sí, sí, exacto. Intentar elegir páginas donde puedes ver los comentarios y la puntuación de cada utilizador, así sabes más o menos si ha habido experiencias buenas o si no hay ninguna experiencia, eso no te fíes. Sí, exacto. Y bueno, para la inmobiliaria, saber que nunca tienes que pagar antes de ir a firmar nada. O sea, tú no pagas si no has firmado nada. Y yo te recomendaría si vas a vender un producto usado que recibas el dinero en efectivo, pero son tu perro, o sea, la persona que llegue en mano. Claro, para que DHL y nada. Claro, claro, no existe eso. Y bueno, no sé si alguna vez están estafados. No, en Luxemburgo. No, no, pero de verdad fue algo muy tonto, pero aquí gracias a Dios no, porque aprendí de eso y creo que con lo que uno ya ha visto, porque hemos a veces publicado cosas que hemos querido vender, por ejemplo, la mesa que teníamos afuera que se partió el vidrio por el viento, recuerdo, lo intentamos vender y de verdad que contactaban personas simplemente tipo bots. Eran personas que no existen. Sí, o tienen un perfil falso. Sí, sí, pasa mucho, pasa mucho. Y bueno, decidimos hasta regalarla, no tiene sentido pasar por allí. Sí, es que es una pérdida de tiempo, al final te desanimas y bueno, que se la lleven. ¿Y a ti te han estafado? No, no, no. Que yo recuerde, no, pero aquí, al menos en Luxemburgo, he visto desfilar muchos emails de ese tipo, intentos de estafa, pero siempre lo he visto llegar. O sea, sé que no, yo no te voy a dar 2.000 euros para bloquear el piso y después del domingo a las 3 de mañana te presentas allí y ni el piso ni existe. Y seguro muchas personas que nos siguen en nuestro canal se pueden sentir identificadas. Y bueno, si pasaste por un mal momento, deja tu comentario, porque en mi entorno sí conozco muchas personas que pasaron por un momento amargo y que tristemente por no haber tenido ni la experiencia o ese momento de necesidad, bueno, les pido. Pero ya no tienen excusa porque ahora tenemos este video, así que si has visto nuestro video, no te pueden estafar. Déjanos en comentar tu experiencia qué te ha parecido el video si quieres que sigamos haciendo videos de este formato un poquito más cortos y nos despedimos y volvemos muy pronto. Claro que sí. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.